La verdad que nos fue muy lindo, como primera experiencia fue fantástica, se vendieron 135 cafés. La experiencia, como te digo, fantástica, increíble para nosotros, se va a volver a repetir, no creo que este año, porque como nos decían los dueños del bar, son muchas las instituciones que hacen estos beneficios, pero se sacó buena recabocación, se va a invertir en recuperar el edificio, ya como ves se está haciendo la recuperación del mismo, hace muchos años que no se trabaja en ello, y el agradecimiento tanto para la gente del bar como para todos los medios de prensa, ustedes sobre todo que han estado junto a nosotros en cada ocasión, el diario, la radio, la imprenta, que nos facilita los folletos, la verdad muchas gracias a todos. CC por Antarctica Films Argentina 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 Gracias.